Después de 11 días, la aerolínea de bajo costo Magnicharters reinicia vuelos con sus propias aeronaves a partir de esta mañana, informa Augusto Bojorquez Maza. El director comercial de la compañía agrega que en punto de las 10.15 de la mañana, sendas aeronaves con los colores azul y amarillo volvieron a aterrizar en el aeropuerto internacional de Cancún. Ahorita estamos empezando con uno de Monterrey y uno de México, un vuelo de Monterrey y un vuelo de México, aparte de que los otros vuelos que están programados los seguimos programando con otras compañías. Explica que en los próximos días también se reiniciará el servicio con su propia flota entre este destino y las ciudades de Guadalajara y León. Señala que los vuelos procedentes del Distrito Federal y la ciudad de Monterrey llegaron a su máxima capacidad y agradece a todos los cancúnenses el respaldo en estos días difíciles para la empresa que representa. Apunta que durante el lapso en que las aeronaves de Magnichartes no surcaron los cielos, no hubo quejas y que la propia Profeco así lo manifiesta. Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor reporta que la compañía tiene reservaciones para 63.447 pasajeros hasta el próximo 31 de agosto. Por Jorge Esmasa reitera que la suspensión dictada por la Dirección General de Aruanacto Caz Civil fue por cuestiones administrativas. Creo que el tema fundamentalmente radicaba en la entrega de ciertos permisos, cierto papeleo, etcétera, que ellos reclamaban con todo el derecho que les compete. El director comercial de Magnichartes señala que afortunadamente se salvan las vacaciones de verano y prevé que para la inminente temporada vacacional la ocupación sea excelente. Si hoy tenemos 1.200 que estamos en temporada baja, yo calculo que esto en ocasiones incrementa hasta 2.000 al día. Que tenemos in-house, in-house significa que están aquí. Obviamente el incremento en diferentes días y en diferentes tipos de operaciones, pues no se pudiera alcanzar a 6.000, una cosa así de pasajeros, semanalmente aproximadamente. En ese sentido, y tomando en cuenta la respuesta de la clientela durante los días que la aerolínea dejó de volar, el directivo refiere que no habrá necesidad de hacer alguna campaña para anunciar el reinicio de actividades. Con imágenes de Romana Yala Serrano, Informo para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.